Cinturones apretados, cinturones muy grandes, ahora son cosa del pasado con Comfort Click. El cinturón de cuero que se ajusta a tu medida en segundos. Los cinturones tradicionales tienen huecos los cuales no siempre casan a tu medida. Presentamos Comfort Click, el cinturón de cuero que se ajusta a tu medida en segundos. El secreto radica en su diseño sin huecos que utiliza un sistema de microajuste con 32 posiciones diferentes que siempre se ajustará a tu medida. Y gracias a su hebilla fabricada en acero, puedes hacer clic en cualquier lugar del cinturón. Su sistema de ajuste permite que lo deslices en cualquier dirección, para poner, quitar o ajustar. Y su diseño clásico es ideal para toda ocasión, elegante, sport o casual. Y lo mejor es que te garantiza un ajuste perfecto sin importar tu talla. Solo haces clic tan fácil como esto y listo. Fabricado en cuero de alta calidad y con acabados fuertes y sofisticados. El Comfort Click es el cinturón que siempre has esperado. Calidad, ajuste y comodidad, todo en tu cinturón de uso diario. Olvida esos huecos estirados. Ya no es necesario ajustar tu cuerpo a tu cinturón. Porque Comfort Click se ajusta a tu cuerpo en cualquier posición, incluso si subes o bajas de peso. Comfort Click siempre se ajusta a tu medida. Y lo mejor, tendrás absoluta comodidad, ya sea casual o para una ocasión especial. Los cinturones de cuero cuestan una fortuna. Pero hoy podrás tener la elegancia de un cinturón de cuero con la comodidad de Comfort Click por un increíble precio. Comfort Click está disponible en color marrón y en negro. ¿Qué estás esperando? ¡Comunícate ya! ¡Gracias! ¡Gracias!